Muy buenas a todos, soy The Wild Gamer y para variar aquí os traigo al canal pues bueno os presento también a mi hermano David, por el mismo se va a presentar. Hola yo me llamo David y soy su hermano, tengo 5 años menos que él, tengo 15 y nada vamos a hacer un vídeo sobre la presentación. Está hablando como si estuviera haciendo un currículum, como si estuviera pidiendo trabajo, pero es normal, es la primera vez que está delante de las cámaras aquí. La protagonista del vídeo es Marley, la perra en la que vamos a hablar hoy. Muchos ya me habéis preguntado una vez, me habéis comentado que queríais que hiciera, bueno, vídeos además de gameplays y bueno, además también queríais conocer a mi perra pues aquí la tenéis. La verdad, probablemente pensaréis que es un cachorrito, así como la veis. Marley, saluda a la cámara, ahí está. Parece un cachorrito pero en verdad tiene 11 tacos ya, o sea, en verdad se podría considerar muy vieja ya esta perra, pero sigue igual de monete que cuando la encontramos. Y hoy vamos a hablar sobre la historia que tiene porque tampoco es que, o sea, se ve muy vaga y la verdad lo es ahora mismo, pero su historia y su pasado es bastante intrigante y dramático y bueno, vamos a hablar un poquillo sobre eso. Y pues bueno, para variar, ¿se podría considerar un vlog esto? No lo sé, dije que no iba a hacer vlogs, pero bueno, para variar, queríais ver a la perra y aquí la tenéis. Y bueno, vamos a empezar con la historia. Empezará mi hermano comentándoos pues con la historia de la joven Marley. Hace unos seis o siete años, mi madre... ¡Calla! Esto lo pones en las tomas falsas o algo. Hace seis o siete años... Hace más o menos seis o siete años que mi madre estaba pasando por la playa con su actual pareja y entonces vieron a nuestra pequeña Marley, a la cual no sabíamos el nombre que le íbamos a poner todavía. Pero la vieron correr, asustada. Tenía bastante miedo por lo que me contó mi madre a mí. Y la verdad es que cuando la trajeron a casa estaba bastante delgada. Bueno, antes que nada, costó bastante cogerla, ¿eh? Porque bueno, estuvo corriendo como dos o tres calles o así. Lo hemos repetido al mismo tiempo. Da igual. Y cuando la cogieron, la llevaron a casa y estaba muy muy delgada. La verdad que se la veía una persona bastante abandonada. Y el temblar de la cabeza como si fuera como uno de los muñecos, esos cabezones de los coches, pues temblar un montón, era impresionante. Pero ahora ya está bastante tranquilita, como veis. Bueno, pues la trajeron a casa. Yo en ese momento no estaba, yo estaba en el colegio. Pero yo estaba estudiando como un buen hombre. Y entonces me encontré a Marley, ¿no? A lo cual le dio el nombre a mi hermano porque en esa época le gustaba bastante el Ricky. Y dijo, pues Marley. No, es que Marley es un buen nombre también para una perra, no se me guste. ¿Un que también? Y bueno, durante los primeros, las primeras semanas más o menos, estuvimos poniendo carteles a ver si alguien era suya, no la perra. Pero al final... Ahora la llevamos a varios veterinarios. Sí, para chips o algo. Pero que más, no se sabía de dónde venía, no se sabía quién era, no se sabía nada del pasado de la joven Marley. Era un misterio. Bueno, lo que sí que se sabía es que tenía como unos 5 años, la verdad. Tenía 5 años cuando la recogimos y ya pensamos que era un cachorro. Ahora sigue pareciendo un cachorrito, no digáis que no. Bueno, a lo mejor con los dientes está sacando tanto. Pero sí, es que es muy joven, en verdad. O sea, mucha gente la confunde con un cachorro. Pero tiene 11 tacos ya, probablemente. Y bueno, pues durante los primeros meses, más o menos, estuvimos dándole comida y tal. Y bueno, engordó un poquito, ¿sabes? Que era algo que necesitaba porque estaba muy delgada. Y bueno, actualmente tiene mucha salud. Aunque está un poco viejecita y a veces suena otra. Pero sigue teniendo la misma actividad y energía que el primer día. Bueno, el primer día no tenía actividad y energía, ¿sabes? Así que no es muy correcto decirlo. Ya no pisa. Vale. Es que vale, gracias. ¿Por qué? Y bueno, como os comento, al final decidimos que... ¿Por qué coño te ríes, tío? Bueno. Y bueno, como os digo, al final nos la acabamos quedando. Se acabó formando parte de la familia. Le pusimos chip y tal. Y ahora es la perra más cuidada del mundo y la más vaga, de hecho. Pasó de ser una perra callejera sin pasado. Bueno, sin pasado era un misterio, ¿sabes? Misteriosa. Rescatar una noche tormentosa de verano. A ser la perra más vaga y tranquila del mundo. Que bueno, si la veis algún día hacer un truco probablemente es por comida o algo así. No hay nada que le interese mucho más que eso. Pero sí, es la mejor perra del mundo, en verdad. Y de hecho, hemos tenido muchos animales a lo largo del tiempo. Ya he convivido con todos. Hemos tenido hamsters, ratas. Hemos tenido una pogona. Hemos tenido peces, obviamente. Era un dragón. Bueno, un dragón... Pogona era su nombre. Ah, es verdad. La llamamos pogona. Era un dragón de cómodo. Era una iguana. Un dragón de cómodo. No, era un dragón de cómodo, tío. Era un tipo de dragón. Es como un cocodrilo. Es como un reptil o algo. Sí, es un reptil pequeño. Pero era un dragón del mundo. Sí, era un dragón, pero no era un dragón de cómodo. Ya, ya. Pero molaba un montón ese animal también. Hemos tenido cabras. Hemos tenido ocasas. Hemos tenido ocasas. Te veo una serpiente, es verdad. Dios. También hemos tenido una cacatúa. Hemos tenido... ¿Qué más, tío? Una cabra. Un... Un chai. Un cordero. Un cordero. También un montón de perros más. ¿Gatos? Nunca hemos tenido un gato. También que no... Son bonitos, ¿sabes? Hemos tenido tortugas también. También hemos tenido tortugas. ¿Y qué más? Lo tengo por ahí apuntado. Si no, tortugas. Cerdos vietnamitas, es verdad. O sea, durante un tiempo tuvimos una cerdita vietnamita que tuvo cerdidos vietnamitas, ¿sabes? Y tuvimos un montón de cerditos. Teníamos una casa un poco más grande, tenemos jardines y tenemos un montón de animales ahí. También vivimos en la montaña durante un tiempo. Y bueno, en verdad hay muchas cosas de mi vida y anécdotas y cosas que podemos hablar, ¿sabes? Pero bueno, este vídeo trata más sobre la madre que queríais conocerla y pues bueno, ahí está. En diferentes ediciones de aquí, de estos vlogs, volveremos a hablar sobre nuestra vida, ¿vale? Esto es una nueva sección que lo voy a crear yo mismo, Noel. Como os comenté, no tenía pretendida hacer vlogs ni nada. Pero bueno, vos queríais saber más sobre la perra y de vez en cuando os prometí hacer vídeos distintos y tal. Pues aquí estamos. Y como os he dicho, tendréis el link en la descripción del Instagram de mi hermano, se lo hizo hace poco. Pues bueno, ya se está haciendo famous y ir ahí y darle vuestro like o sí, sí. Miradlo, hombre, tiene cara de famoso ya con ese pelo de hipster que tiene. Que no es pelo de hipster, que ni siquiera me he peinado. Sí. En fin, ¿algunas últimas palabras, David? Ha sido un placer estar aquí contigo. Díselo ahí. Sí. Ha sido un placer estar con vosotros y con mi hermano aquí, con mi perrita también. Y en siguientes ediciones de este tipo de vlogs, que vamos a hablar mucho más de nuestra vida, dónde hemos vivido, porque hemos vivido en 14 casas distintas durante solo mi vida. Bueno, bueno, podremos hacerlo. Ya hablaremos de eso. Tampoco que os interese tanto vivir. La verdad es interesante, pero bueno, ya veremos si haremos algo de eso. Y bueno, chicos, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Os dejad like o vuestro comentario, que da mucho al canal. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.